Hola amigos, ¿os suena este rostro amable? Este pelo rizado tan característico. Hoy, en Lo bello de la vida a través del arte, vamos a salir a dar un paseo. Vente con el faro. Marchaal pinta el paseo en 1917, un año complicado, no sólo por la Primera Guerra Mundial, sino por la Revolución Rusa. La primera vez que pude ver esta obra fue en una exposición hace unos años en el Museo Thyssen, dedicada a Marchaal, algo que este gran artista ya se merecía. Y después, hace muy poco, hace apenas un año, en la Fundación Maffre, en la exposición de Chagall Amalevic, que tuve el placer de guiar en varias ocasiones. Me encanta, mirad, Bela Rosenberg, cómo se eleva. Me encanta, Bela, su primera esposa. Bueno, esta obra, el paseo, es muy importante en la producción artística de Chagall, porque aquí está aplicando, lo vamos a ver ahora con más detenimiento, algunas de las innovaciones plásticas de las primeras vanguardias que estaban teniendo lugar en París. Chagall estuvo en París a través de una beca, pues desde 1911 más o menos, hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, hasta 1914. ¿Qué innovaciones plásticas de las primeras vanguardias está aplicando Chagall en esta obra? Bueno, pues vamos a fijarnos, aquí abajo, veis que vemos un mantel muy colorido, precioso, con rojos, amarillos, azules, con una botella de vino, una copa ahí, ¿quién pudiera hacer un pícnico ahora? Bueno, lo haremos pronto. Bueno, pues esto nos recuerda muchísimo al fobismo de Matisse, a los pintores fob, estos usos del color arbitrario, un tanto decorativo, aquí vemos ecos del fobismo de Matisse. En aquel momento Matisse en París era una gran personalidad, probablemente era uno de los artistas más reconocidos. Pero, por otro lado, fijaos en el paisaje. El paisaje es el pequeño pueblo de Vitebs, el pueblecito donde Marciagall nació, y al que vuelve con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, se ve muy bien en el traje de Marc y en el vestido de vela. ¿Os dais cuenta que está construido como con formas geométricas, a base de manchas de color, pero facetadas, en formas geométricas? Esto viene del posimpresionismo de Cézanne y de las primeras innovaciones del cubismo de Braque y de Picasso. Como os comentaba, en 1914, al inicio de la Primera Guerra Mundial, Chagall vuelve a su pueblecito de Vitebs y contrae matrimonio con Bela Roserfeld. Hay que tener en cuenta que la Primera Guerra Mundial supuso un parón en el mundo del arte, es decir, muchos artistas se alistaron a filas. En ese momento, en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, se estaban formando los nuevos lenguajes plásticos de las vanguardias y esto supuso un parón. La guerra supuso un parón. Un poco como lo que nos está sucediendo ahora, que todo esto que está pasando en torno al coronavirus está deteniendo nuestra vida normal, pero bueno, vamos a tener esperanza porque seguro que pronto volvemos a ella y la recuperamos. Y salimos a hacer un picnic tan maravilloso como este que nos propone Marciagall. Pero es que además de proponernos un picnic, nos está hablando de una realidad maravillosa que es el amor. Fijaos, Marck tiene en la mano un pájaro. Cuando lo normal es que los pájaros vuelen, Marck lo tiene detenido en su mano. Y en realidad, quien está levantando el vuelo es su amada, Bela Roserfeld. ¿Qué pasa con Marciagall? Que para él, dentro del lenguaje de sus obras y dentro de su percepción de la vida, el amor es uno de esos sentimientos que te eleva. Y hay muchísimas obras de Marciagall en las que los amantes aparecen, por ejemplo, surcando el cielo de París. En este retrato en concreto, porque es un autorretrato, tanto de Marciagall como de su esposa Bela, lo que está pasando es que el amor que siente la pareja recién casada, está haciendo que Bela se eleve y Marck la sujeta, poniendo énfasis en el vínculo que les une. Me parece una idea preciosa. En toda la obra de Chagall a lo largo de su vida conviven varias realidades. Él está muy ligado a su procedencia, a la tradición judía, de hecho, él ilustra una Biblia, pero también está muy unido a los cuentos infantiles, a la imaginería rusa, a todo lo que de pequeño vivió, a sus experiencias personales y a lo que le contaron también cuando era pequeño en su pueblo de Vitex. Con lo cual, en sus obras hay siempre una magia, un halo como de alegría, algo sobrenatural que trasciende, pero no trasciende para ponernos nerviosos ni para asustarnos, sino para alegrar al hombre. Entonces, de los grandes sentimientos humanos, como es el amor o la amistad, surgen estas situaciones un poco irreales y cómicas, en las que, por ejemplo, los personajes se elevan. El romanticismo en Chagall siempre está cargado de fantasía. El tratamiento del color es precioso, la verdad, porque si os fijáis, está pintando, ¿veis? Aquí se ve perfectamente en esta iglesia, las facetas geométricas, y para distinguir unos planos de otros, se está basando en diferentes intensidades de gamas cromáticas de color. Casi parece que está pintando todo como si fuesen poliedros. A lo largo de su vida, Chagall se autorretrata en numerosas ocasiones, muchas veces se autorretrata pintando, pero este autorretrato me gusta mucho, este es justo también del mismo año que el paseo, es un autorretrato delante probablemente de su casa, en Vitebs, y me parece muy bonito como se nos presenta. Se nos presenta, fijaos qué contraste, como un entorno rural, como si fuese una casita, una pequeña granja, y al fondo hay un personaje que podría ser su hermana, él tenía muy buena relación con su hermana, pero en contraposición con este entorno un poco rural, él se nos presenta como un pequeño caballero. Ha estado en París, ya no es el niño, el joven Chagall, que dejó su pequeño pueblo de Rusia, sino que ya viene con unas ideas y con unos conceptos de la pintura y también con una intención. Fijaos qué mirada tan bonita, se le ve a un hombre con introspección y con ímpetu. ¿Hay en esta mirada? Vamos a acercarnos. Se ve en esta mirada intención de tener proyecto. ¿Veis cómo hay todo este rastro del fobismo, de estos retratos muy fobistas, donde todos los colores están también componiendo el rostro, el azul, el verde, el rosa? Es un dibujo de alguna manera muy naif, muy infantil, y sin embargo tiene muchísima carga emocional este autorretrato. Se ve un hombre comprensivo que está como planeando su futuro como artista. Como os decía, en Chagall la realidad está pasada por el tamil de la fantasía, por los recuerdos de los cuentos infantiles, pero fijaos también que hay una cierta melancolía. Este cuadro es anterior, este es el Espejos de 1915, es anterior al paseo. Fijaos, hay un espejo y un candil. ¿Veis? Qué bonito. Utiliza una gama cromática preciosa. Parece que está introduciendo además elementos del clasicismo. ¿Veis esta columna? Con su capitel. Pero fijaos aquí abajo. Hay como un personaje, hay un pequeño personaje. Está dormido, no sabemos si está dormido, está preocupado, está vencido. Chagall introduce muy bien en sus obras la realidad mezclada con el mundo de los sueños. Y fijaos, ¿veis? Esta influencia de Matisse, este uso de los colores que parece incluso un papel decorativo, colores muy planos que parecen como un papel decorativo. Y establece una relación muy interesante entre los objetos y los personajes. Fijaos en la escala. El personaje es muy pequeño. Parece que la realidad que le rodea le está superando. Pero al fondo, como una esperanza, hay un candil. A lo largo de su vida, Marciagall, como os comenté, en los años 30, ilustra una biblia. Trabaja también para decorados y escenografía de la ópera de París. Y, concretamente, en 1964, pinta el techo de la ópera Garnier de París. Hace unos frescos maravillosos. La verdad que si no los habéis visto, merece la pena. Cuando todo esto pase, hay que volver a París. Personalmente, para mí, la obra de Marciagall está llena de la alegría de vivir. Me recuerda a esas historias que nos contaban de niños cuando creemos que todo puede ser posible. Sobre todo, todo lo bueno. Y siempre me alegra y me conmueve. Así que espero que os haya gustado este pequeño paseo que hemos dado por Vitebs con Marciagall y con Vela. Y nos vemos en el Faro de Hopper. Gracias a todos, amigos. Gracias.